¡Sióvole, pinches, confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy señores bienvenidos a un nuevo videito unboxing sobre lo que es un mando que pues bueno ya había yo pedido anteriormente Así es señores y estamos hablando de lo que es el mando Vulcan Bionic que como pueden ver ahí es un mando Scoof y es, bueno, en este caso está disponible para lo que es PC, Android y pues el Cloud Gaming Bueno, en este caso Cloud Gaming significa juegos en la nube que pues bueno la verdad es de que se adapta perfectamente también a mi necesidad que yo juego ya sea bien en lo que es en la plataforma de GeForce Now o sea CPC Ok, entonces pues bueno este mando lo pedí señores precisamente porque ya mi mando anterior que había comprado un mando exclusivo supuestamente para Xbox que también trae unos botones en las partes traseras del mando para poder asignar o para poder mapear otros botones Se descompuso de los Joysticks, la verdad es de que no les recomiendo ese mando, solamente me duró 4 meses y se empezaron a descomponer ya sea bien del Joystick izquierdo O sea, de verdad ni los de Playstation se me descomponían tan seguido como lo que fue este control que a los 4 meses se me descompuso de lo que es el Joystick Pero bueno, en fin señores ese mando después bueno si es que les interesa podría dejárselos aquí arriba en una tarjetita para que lo puedan ir a ver pero la verdad no se los recomiendo Así es de que pues bueno me he pedido lo que es este mando y este chicos déjenme comentarles que este es el último mando que me voy a comprar Vale, este es el último mando que me voy a comprar para poder digamos jugar ya sea bien en lo que es en esta plataforma Porque si este mando se me llega a descomponer en un lapso de tiempo muy muy corto pues bueno la verdad es de que ya no me voy a volver a comprar ningún mando Y me voy a tener que acostumbrar al mouse cuésteme lo que me cuésteme ok así es de que pues bueno Entonces señores pues vamos a darle comienzo al pequeño unboxing déjenme agarrar las super tijeritas las super tijeritas de los unboxing vale Yo no tengo esas espaditas o esas cositas así bien chidas y todas que luego tienen otros compas que hacen unboxing Yo tengo las tijeritas vale estas tijeritas que pues bueno ya son de antaño la verdad la gente ya sabrá porque esas tijeritas son de las que pues bueno ya 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 Ok entonces vamos a abrirlo y pues bueno obviamente de este lado tengo una cámara que es la cámara de mi celular que es donde ustedes están viendo Pues precisamente lo que es la caja ok entonces espero que realmente se vea y si no de todas maneras se los estaré mostrando aquí Y también se los estaré mostrando aquí de este lado déjenme quitar el mouse vale y pues bueno vamos a romper precisamente esto de aquí Este mando chicos este mando cuesta alrededor de 60 dólares es un mando muy económico pero es un mando scuff Digamos que los mandos scuff normalmente se suelen digamos de alguna manera ver como mandos para jugadores profesionales ¿Por qué para jugadores profesionales? porque normalmente ese tipo de controles digamos como tienen las paletas en la parte trasera del control Eso te permite digamos mapear obviamente botones y que no tengas que despegar ya sabían los dedos del joystick de los joystick Ya que los dedos gordos de los joystick siempre tienen que estar pegados a los joystick en vez de que pierdas tiempo para recargar, brincar, rodar, golpear O lo que tú quieras con alguno de los botones incluso hasta para cambiar arma Este tienes que evitar el despegar los de botones o bueno evitar despegar los dedos de los joystick Precisamente por eso son los mandos scuff y esos son los que usan los jugadores profesionales que obviamente juegan en consola En este caso pues normalmente o yo mayormente veo que la gente que juega profesionalmente en consolas son los de Call of Duty Entonces pues bueno esa es la intención de este mando yo la verdad no juego profesional Pero cuando llegué a jugar digamos torneos en Battlefield 4 Cuando llegué a jugar torneos en Battlefield 4 pues bueno la verdad es que si era un poco complicado el estar digamos despegando los joystick Recargando y todo eso entonces una vez me enseñaron a mapear los controles O bueno en este caso los botones me enseñaron a mapear los controles los botones Para que de esa manera pues bueno chingues ya me lleve ya me lleve parte de la caja señores Ya me lleve parte de la caja a ver es que esto esta muy pegado este pedo A ver vamos a ver no creo que ya la estoy desmadrando de otro lado que no es Vale a ver ah es que es de acá de este lado Es de este lado señores vale aquí de este lado como pueden ver aquí esta el otro pegol Vale y ese es el que tenemos que romper y no el que le estaba dando en su mouse aquí Típico del Chavit típico del Chavit señores Pero bueno en fin vale a ver déjenme ver como se abre esto Ok tenemos ah vale de hecho esta tapita es como el primer control que me había comprado Miren se abre la tapita vale y aquí trae así como que una serie de instrucciones Trae aquí así como que los joysticks los que trae el mando vale Es como una tipo tapita lo cual esta chido eso siempre me ha encantado sinceramente siempre me ha encantado Vale pues ahí esta y yo dándole en su madre del otro lado Ay Chavit ay Chavit bueno perfecto pues bueno ya lo tenemos aquí Ahora vamos a ver ahora si vale perfecto pues hay que quitar lo que es esta parte de aquí Que es el plastiquito este vale este si lo tengo que quitar si o si vale ahí esta perfecto para poder levantar lo que es la tapa Muy bien al momento de levantar lo que es la tapa señores pues aquí esta esto es lo que trae Vale aquí estamos viendo que es lo que trae espero que se vea bien chicos quiero que salga bien este video pero la verdad lo veo complicado De primeras a primeras trae lo que es el manual vale trae lo que es así como un tipo manual y todo este rollo Vale me imagino que este manual debe de estar así como que tanto en español como en inglés y todo ese rollo no o sea en varios idiomas Tenemos lo que es el manual y después tenemos lo que es el mando en la parte de aquí abajo tenemos lo que es el cable Este mando se puede conectar ya sea bien mediante lo que es el cable USB o sea lo puedes conectar a la computadora O de lo contrario puedes ponerle lo que es el Bluetooth pero para eso necesitas pilas ok Entonces pues bueno ahorita lo que vamos a hacer es sacarlo vale para que se los pueda mostrar un poquito mejor Vale a ver vamos a ver este aquí lo voy a sacar a ver si lo podemos y pues bueno obviamente ahorita de momento Creo que si tengo unas pilas ahí pero son chafitas lo cual pues bueno quiero yo creer que se las va a comer así de rápido Pero pues bueno quiero hacer una prueba obviamente conectándolo y poniéndole lo que son esas pilas ok Entonces pues bueno primero vamos a comenzar aquí a sacar el plastiquito vale le sacamos lo que es el plastiquillo Lo voy a poner acá de este lado porque si no tapo ahí wow 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 ok primero el contra primero lo que es el cable vale Tenemos lo que es el cable aquí este cable como es así como tipo reforzado tipo agujeta más o menos vale Tiene lo que es aquí el pegol vale tiene lo que es la cinta de pegol para que pues bueno lo puedas enredar y aquí chalala y chalala no en fin De todas maneras bueno se supone que este este cable lo trae precisamente para que lo puedas conectar ya sea bien a lo que es el PC Yo tengo uno que es con el que tengo el otro control y la verdad si este no me funciona al 100% yo creo que le voy a poner lo que es el otro cable Que es más largo bueno este cable realmente no sé de cuánto sea a ver vamos a ver si aquí dice de cuánto es el cable Ok Aquí no acá debe de decir Ok Vamos a ver incluye tres pares de tapas ok dice paletas programables sobre la marcha para una asignación personalizada de los botones Eh no necesita aplicación ok un trae la trae de hecho trae el como se llama el danling o dinling no sé cómo se llama la el conector para bluetooth Vale trae lo que es el conector para bluetooth con 9 metros de rango e inalámbrico de 2.4 gigahertz compatible Ok entonces pues bueno nos dice que te es compatible con windows steam br android Y nos dice que trae pues bueno lo que incluye no lo que son los tres los tres pares de tapas de joystick Vale y pues nada más no nos dice de cuánto es el usb pero creo que es de creo que es de tres metros chicos Creo que ya había visto que era de tres metros Eh si creo que era de tres metros el cable realmente no no recuerdo muy bien No dice aquí de cuántos metros es el cable pero yo recuerdo en la descripción decía que era de tres metros el cable Vale entonces pues bueno eh aquí está el cable vale lo dejamos aquí del lado un momento Y ahora sí lo que nos truje chenchos vale lo sacamos aquí vale y aquí está el mando señores vale Aquí está lo que es el mando aquí lo vamos a ver perfectamente vale ahí estamos viendo precisamente lo que es el mando chicos Vale los joystick como pueden ver la verdad es de que están pues están livianos por lo menos a comparación del otro control que tenía que era de xbox Están un poco más duros estos joystick están más livianitos la verdad están un poquito más livianos Como podemos ver ahí están un poquito más livianos vale tenemos lo que es la cruceta vale la cruceta me gusta Porque está así como un tipo un poco salida a ver si ahí los pueden alcanzar a ver vale está así como un poco salida lo que es la cruceta Vale ahí estamos viendo que la cruceta está así como que un poco de fuera Pero la verdad es de que pues bueno la verdad es de que se siente muy bien o sea no se siente así como que Ay que tal si presiono un lugar donde no es posiblemente sí posiblemente podamos presionar aquí lo que son las esquinas Pero pues bueno obviamente ya sabemos que tenemos que presionar hacia acá o hacia abajo hacia arriba los laterales Y la verdad es de que no se siente ni muy fuerte no se siente duro no se siente pues nada vale Y pues bueno obviamente aquí como podemos ver De hecho no sé si lo alcancen a escuchar a ver déjenme ver si se alcanzan a escuchar Vale entonces realmente lo que es el joystick al momento de presionarlo no lo tenemos que hundir mucho Basta con nada más presionarlo un poco vale para que pues bueno de esa manera este podamos correr vaya no En este caso para que podamos correr vale igual de esta manera pues bueno tenemos lo que es el joystick Que la verdad es que sinceramente se encuentra muy muy liviano lo que es el poder presionar vaya no Lo que es el joystick no o sea presionar lo que es el joystick que está muy muy liviano Y después tenemos lo que son los botones no los botones normales que ahí se va a escuchar a ver Vale entonces pues bueno ahí está chicos vale los botones también así como los botones como de todos no Bueno por lo menos los de Xbox si son así los de Playstation son un poquito más suavecillos todavía Los de Playstation son un poquito más suavecillos pero estos botones se siente cuando lo estás presionando vale Los botones si se siente cuando lo estás presionando lo cual está chido Tenemos en la parte de aquí enfrente chicos tenemos aquí en la parte de enfrente en esta parte de aquí Donde pues bueno tenemos lo que es el botón reset lo que es el botón home vale Entonces pues bueno ahí está el botón back es start back y home perdón no el reset es start back y home Ok y pues bueno de este lado chicos aquí como pueden ver aquí están lo que son los gatillos Mario me habían comentado que los gatillos aparentemente no estaban muy cómodos Pero realmente son los mismos gatillos que si fueran del Xbox vale del control del Xbox Nada más que aquí digamos como los pueden ver están un poco de fuera vale O sea como que los hicieron un poco más de fuera no sé si se alcancen a ver ahí vale Los hicieron un poquito más de fuera entonces eso hace como que la visibilidad digas de alguna manera No que tal si los joysticks están muy incómodos y todo y no sé que tanto rollo y todo ese rollo Pues no la verdad es que no vean nada más aquí lo estamos probando vale Ahí está vale los gatillos están muy livianos la verdad Las gatillos están muy livianos y tenemos la parte de aquí arriba La parte de aquí arriba si no me van a dejar este mentir Pero la verdad si se sienten un poquito extraño porque pues obviamente están un poco hacia afuera vaya no Están un poco salidos sin embargo pues bueno eso no quiere decir vale a ver si lo podemos percatar ahí Vale esto no quiere decir que pues bueno sean incómodos simplemente que se siente un poco extraño no Pero realmente no se sienten para nada incómodos vale ahí estamos lo estamos viendo perfecto Y pues bueno tenemos aparte lo que son los botones que es esta parte de aquí no las paletas Tenemos para asignar precisamente esta paleta uff eso está genial señores Eso está genial vean nada más no necesitas presionar hacer mucha presión Simplemente con el puro casi casi con el puro toquecito ya hace la hace el click vale Igual que de esta parte vale igual de que de esta parte ahí se escucha lo que es el click Y aparte lo tenemos lo que son estos uff también no necesitas meter mucha presión Simplemente con el puro tocar vale con el poquito con poquita fuerza que hagas ahí está Vale entonces miren ahí está Entonces la verdad chicos el control está muy bueno y pues bueno ahora vamos a abrirlo Nos dice que tenemos que poner bueno más bien nada vale quiero yo creer que este botón que tenemos aquí señores Este botón que tenemos aquí pues bueno de alguna manera es que lo podemos activar Este el botón digamos el botón aquí este color naranja nos indica que pues bueno aquí está habilitado Para lo que es el android y si lo ponemos para acá ahí ya lo estamos habilitando para lo que es la pc Ok entonces bueno de alguna manera por lo menos eso está chido vale que de alguna forma Al momento de conectarlo o conectarlo mediante bluetooth pues bueno le estemos indicando Si lo queremos para android o lo queremos para lo que es el pc Ahora vamos a quitarle la tapa vale vamos a quitarle lo que es la tapa Vale esta es la tapa donde vienen las pilas y como pueden ver aquí viene lo que son dos pilas doble a No son no si son doble a verdad las pilas doble a vale Te ocupa lo que son dos pilas doble a y en la parte de aquí en esta parte de aquí como pueden ver Ese es el conector que da ya sea bien para lo que es el bluetooth ok Eso es para lo que es el botón de bluetooth bueno en este caso para conectarlo por bluetooth Nada más lo sacamos a ver déjenme ver está un poquito apretado vale ahí está ya lo pudimos sacar Vale aquí está vale es el conector de bluetooth vale y como podemos ver a ver déjenme ver Eh si aquí está vale a ver si lo alcanzan a ver si lo alcanzan a ver ahí que dice bionic Vale ahí como pueden ver que dice bionic Entonces pues bueno la verdad es de que está muy bien la verdad Eh ahorita de momento yo creo que lo voy a dejar así Para poderlo conectar mediante lo que es el usb y ver de esa manera que realmente funcione Entonces lo vamos a volver a meter aquí vale le ponemos o le colocamos de nuevo lo que es la tapa Vale y pues bueno yo creo que eso sería todo chicos yo creo que eso sería todo de mediante a lo que es el unboxing De lo que es este control vale lo voy a agarrar aquí porque la cámara la cámara del celular está muy elevada Y si la agacho un poco más se cae entonces pues bueno ahí estamos viendo chicos que pues bueno el control La verdad a mí me encanta ah que por cierto no les he mostrado vale y aquí aquí como pueden ver No los voy a sacar pero pues bueno ahí podemos ver que precisamente viene lo que son los joystick Ok los voy a sacar perfecto si porque luego me van a decir pero es que yo quería verlos Porque no los sacaste que mal unboxing vale entonces como podemos ver chicos aquí están vale Tenemos lo que es este esto es como como se los muestro como se los muestro miren Vale tenemos lo que es esta parte de aquí así como estamos viendo tienen lo que es esta parte de aquí Perdonen que si no se escucha de repente lo que es el audio pero es que el micrófono lo tengo aquí arriba Como pueden ver entonces no sé si alcance a percatar el audio de mi voz Entonces bueno ahí como pueden ver chicos ahí está vale estos son más largos Confís déjenme les digo que estos son un poquito más largos ok Estos son más largos vale y a comparación de estos que son un poquito más pequeños De hecho no sé miren ahí se ve vale a comparación de estos que son más este más largos Vale ahí pueden ver la diferencia vean el tamaño de esto es que no sé cómo ponerlo La verdad es de que no sé cómo ponerlos confís la verdad Pero bueno miren ahí los voy a poner así los voy a poner aquí así para que vean más o menos Ahí está que se vea en la cámara ahí está miren como pueden ver uno viene más largo y uno viene más cortito Esto es porque supuestamente al momento de colocárselos a lo que es el control va a quedar un poco más elevado Lo que es el joystick y supuestamente de esa forma podemos agarrar y tener un mejor agarre y bueno Chalala y chalala no o sea realmente yo no le encuentro así como que sentido que tenga un poquito más largo y un poquito más corto A lo mejor los que juegan ya de manera profesional si notarán la diferencia Pero uno que es jugador casual pues realmente está acostumbrado a los controles clásicos vaya no Entonces no le veo así como que algún detalle vale así es de que pues bueno chicos yo creo que con esto vamos a concluir Ya sea bien lo que es el videito de todas maneras aquí abajo en los comentarios me puedes hacer cualquier pregunta Y yo te la estaré respondiendo ya sea bien a la brevedad posible para que pues bueno de esa manera pues no tengas ninguna duda Y saber si es compatible con la pc si si es compatible con pc es compatible con android si si es compatible con android Es compatible con iphone chavit no lo sé porque aquí no dice que sea compatible con los que son los teléfonos de iphone ok Entonces pues bueno chicos así es de que hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito unboxing del día de hoy Espero que te haya gustado que te haya servido y que te lo haya mostrado bien Yo sé yo sé que no es igual a que te lo muestren bien 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 o sea detallado y todo ese rollo Pero pues bueno lamentablemente es que las cámaras tampoco no es como que me ayuden bastante vale Tampoco no es como que me ayuden bastante lo que son las cámaras Entonces pues bueno pero bueno de alguna manera pues bueno trato de poderlo hacer lo mejor que puedo vale Trato de hacerlo lo mejor que puedo ahí le estamos dando unas pequeñas vueltas para que lo puedan ver Entonces pues bueno chicos espero que les haya gustado espero me puedan apoyar ya sea bien con ese like todo recolino Que ya saben que se agradece un montonazo y después lo vamos a estar probando en un nuevo gameplay Así es de que pues bueno ya cuando lo esté probando ya estaremos viendo Uy que por cierto chicos aquí abajo se me estaba olvidando chicos en la parte de aquí abajo vale En la parte de aquí abajo tenemos lo que son los botones o bueno en este caso pues si los botones para poder programar Lo que son los botones que están en la parte frontal de lo que es el mando vale Entonces pues bueno ya de cualquier manera en el próximo gameplay que estaré subiendo probando precisamente el mando Pues bueno ya estaré poniéndoles ahí esto lo configure así esto lo configure acá y charalei charala Para que no tengas la menor duda así es de que pues bueno si en dado caso ya tengo subido lo que es el gameplay Te lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario para que lo vayas a ver muy bien Y pues bueno chicos me despido porque esto ya se hizo súper larguísimo Cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima chicos Chao chao está buenísimo la verdad me encantó me encantó el control Barato bueno las 3B bueno bonito y barato la verdad Y ole con fin muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino Que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo El videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo Recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit así de que espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima let's go team ¡Gracias!